En Colombia No me avisa Que no dekos un kamo del monaviso No me aviso En Colombia No me aviso No me aviso Que no dekos un kamo del monaviso No me aviso En Colombia No me aviso 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 Amén. 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 Amén, Amén. Amén, Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amando, 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 huinda pa moja nabwani. Amén. 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 Ami Mika Zalika Ami Mika Zalika Ami Mika Zalika Amén. 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 Amén.